En promoción al tema de la responsabilidad social, el Ayuntamiento de Hermosillo, coordinado con distintos expositores empresariales y educativos, trabajan en el foro Hermosillo vive la responsabilidad social. A través del sistema DIF municipal, con el programa Integrando a mi Familia, se realizarán una serie de nueve conferencias los días 23 y 24 de octubre, con el objetivo de que la ciudadanía en general y el sector empresarial abunden en el tema para lograr un bienestar general en la comunidad. Que todos nos hagamos responsables de que el Hermosillo que viene sea para los hermosillenses, de que el Hermosillo que viene sea para esos niños y jóvenes que hoy se están abriendo paso en la vida, muchos de ellos con muchas carencias, muchos de ellos creciendo por necesidad solos en sus colonias. Por eso nosotros hemos implementado muchos programas que hoy se presentaron aquí. Con 17 stands de distintos expositores empresariales, educativos y culturales, 8 más con presencia de dependencias municipales, el evento es realizado en las instalaciones del Salón Beneto en Expoforum y mantendrá actividades hasta el día de mañana. Tenemos que ir con ese objetivo juntos, juntos a lograr un entorno mejor, condiciones mejores, una formación en valores de nuestros niños, valores fundamentales, como lo digo yo siempre, no queremos super niños, super hombres, no, ciudadanos de bien, ciudadanas capaces, capaces de afrontar ese desarrollo, de agarrarlo y montarse en el barco del desarrollo y tener, ¿saben qué? Un Hermosillo mejor. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.